Un trágico accidente se produjo durante la tarde de este sábado en el puente que une Temuco con Padre Las Casas. Dos vehículos colisionaron frontalmente, dejando una persona fallecida y dos menores lesionados. A sábado 5, alrededor de las 13-15 horas aproximadamente, un vehículo que transitaba de sur a norte, pasa el eje a la calzada, colisionando con otro vehículo que lo hacía en dirección contraria. Fueron dos vehículos menores, ambos en dirección contraria. El que iba hacia Temuco habría ido en exceso de velocidad, superando el eje de la calzada e impactando el segundo vehículo, donde se desplazaba el conductor fallecido junto a sus dos hijos. El vehículo en el cual falleció era el padre de los menores que iban en el lugar, los cuales se encuentran en este momento hospitalizados en un hospital regional, con diferentes lesiones y con lesiones de carácter grave. El conductor del vehículo que provocó el accidente fatal habría estado bajo los efectos del alcohol. Fue detenido y en la audiencia de control manifestó que él no iba manejando. Testigos sí, también se empadronaron testigos en el lugar, quienes dieron todos los antecedentes, prestaron todos los antecedentes posibles para poder aclarar el hecho. ¿Cuáles son estos antecedentes? ¿Quién era la persona que venía conduciendo el vehículo que provocó el accidente? ¿Coincide con el mismo detenido? Sí, sería efectivo. Ese día iba acompañado de sus hijos, quienes hoy se encuentran grave, pero sin riesgo vital. Trabajó en el lugar la sección de investigación de tránsito, quienes entregarán los resultados al Ministerio Público. Mientras tanto, el detenido será formalizado este miércoles en el Juzgado de Garantía de Temuco, hombre que estaba al interior del vehículo que provocó el accidente y que habría estado acompañado de otras dos personas, quienes no fueron detenidas, pero sí se encuentran con lesiones, producto de la gravedad del accidente.